muy bien como pueden ver chicos amanece en nuestro querido rost y bueno 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 que tenemos aquí vamos a dar una poquita de exploración por aquí hay casitas por ahí digo chicos estoy trayendo los martes porque esto yo generalmente grabo los vídeos un día antes o sea si lo voy a subir martes pero estoy grabando el lunes y el lunes tengo la mañana casi siempre libre de la universidad aunque tengo cosas que hacer pero bueno les cuento esto porque siempre está ahora grabo para mañana temprano es son las ahora mismo son las 8 de la mañana 8 y cuarto de la mañana un poquito y estoy aquí de relax completamente tranquilito y ya saben estamos aquí en ross estamos en el servidor de reddit de eeuu quiero conseguir 200 cientos de madera para poder hacernos un hacha tan pronto consigamos piedra ya estamos vamos a coger esto y vamos a buscar un poquito de piedra esto no es esto no es piedra no aquí vamos a dar una vueltita por ahí vamos a esperar un poco me han comentado mucho que le gusta el ross que algunos no sabían del juego así que me alegro mucho haber ayudado a los que no sabían del juego ya lo saben es muy bueno muy divertido acabo de moldear la lengua un montón y me duele un montón estoy buscando rocas que podamos utilizar aquí hay una casita si no hay nadie adentro tengo ganas de quedarme con casas de la gente quitamos todo esto porque porque esto nos va a dar para hacernos un poquito de ropa y ahora que podemos hacer pues oye y las semillas de esto vamos a crecer nos un vendaje también vamos a crecer una camisa no está cerrada pero puedo ver casi por ahí nos vamos a llevar todas esas cosas que le robamos así que por eso es bueno hacerse siempre un patio interior que es lo que yo suelo hacerme yo suelo hacer un patio interior ahí está suelo hacerme un patio interior para así hacerme los cultivos adentros y no tener que pasar por nada de eso por cierto la música está bastante bajito vamos a bajar esto también un poquito ahí estamos no quiero problemas no quiero ningún problema bien, 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 bien pues necesitamos piedra, necesitamos comida, necesitamos agua estamos en la llanura significa que hay arriba ok, perfecto esta suena bastante buena primero porque esto nos va a dar no nos da mucho pero esto nos permitirá movernos con facilidad estamos en este tipo de llanura abierta que es un problema porque como nos encontramos con alguien nos la da hay un helicóptero, eso que escuchan el ruido ese raro es un helicóptero estoy buscando piedra mi objetivo ahora mismo es conseguir una piedra porque necesito cien de piedra para hacerme un hacha y esto nada, está vacío que aquí hay más semillas de hemp que nos van a servir para hacernos unas botitas muy bonitas ok, aquí no hay casas así que este servidor me gusta porque le hicieron le hicieron le borraron todas las cosas hicieron un wipe una limpieza esa es total la hace como un día o dos así que y me suena el teléfono claro que sí vamos allá vamos allá vamos allá a ver, cuida por aquí ahí hay una casa vamos a echar un vistazo a los alrededores la gente suele asentarse o hacer casita cerca de donde hay piedra mira aquí hay un un sleeping bag ¿por qué? porque puedo le cambiamos el nombre a ver, un momento está abierto no, está cerrada esta casa cerrado, cerrado por poco le rompen eso pero esto en este suele haber combustible pero en este suele haber metal y a veces hay hasta piedra creo metal blade no nos sirve para mucho por ahora pero aquí tiene que haber piedra en algún lado así que vamos a buscar vamos a buscar piedras por algún lado de esto a ver, a ver, a ver ¿qué está pasando? bien bien por favor una piedra esto es un lago si no me equivoco para mí que esto es agua salada vamos a probar rapidito si es agua salada ¿no? si es agua salada estamos en la mierda entonces ok vamos a evitar quedarnos por esta zona venga 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 que tú puedes llomo venga sube sube que estás gol lo muévete venga ahí estamos el helicóptero sigue jodiendo la asistencia está por ahí helicóptero no el avión perdón y sigo sin encontrar rocas no encuentro malditas rocas mira, mira esto es calabaza comemos aquí esta bastante pequeña comemos pero es que nos da nos da un poquito de vida y la vida siempre es buena la vida siempre es buena vamos ah, mira aquí hay rocas perfecto es una roca ¿no? sí, es una roca perfecto y de hecho este es un buen sitio para hacernos una casita y todo metalores no necesito metal venga venga dame piedra dame piedra es una mena bastante pequeña que nos la da de 6 en 6 hay muchos más grandes pero bueno que no se diga solo le tenemos que conseguir 100 de piedra si no me equivoco para hacernos el para hacernos el venga acá ¿cuántas piedras tenemos? tenemos 60 de piedra nos da 70 80 ahora por favor dime que llegamos a las 100 piedras 100 piedras y nos hacemos una de estas y ahora necesitamos ahora vamos a coger más madera así que vamos a coger toda la piedra que podamos aquí vamos a necesitar 250 cogemos por aquí cuidado vamos a llevarnos toda esta piedra porque la vamos a necesitar en un futuro cercano cogemos toda y vamos a arreglar todo este inventario que tengo que está tengo un revolú en este inventario esta semilla vamos a moverla para acá esta semilla vamos a moverla para acá esto me lo voy a equipar y esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí y vamos a conseguir la piedra que nos falta no es mucha pero si llegamos a 100 me voy a conseguir me voy a considerar esto un logro si llegamos a 100 no venga esto a veces pasa estoy buscando el punto para poder coger la piedra ahí está ok cogemos esto por aquí vamos a continuar un poco por aquí ahora nos daría falta 150 nos daría falta un poquito más de piedra y madera ahora si nos hace falta madera pero la madera es fácil de conseguir solamente tenemos que llegar hasta un arbolito y ya está la piedra es mucho más complicado de conseguir y más en estos sitios tan abiertos no me gusta jugar aquí porque hay mucha gente que ya tiene armas y cosas así pero por el momento no veo a ninguno así que por el momento yo como que tonto eres cruzamos la carretera ahí hay una casa bien conseguimos un poquito más con esto ya podríamos hacernos sin problema alguno el martillo me gustaría venir aquí a la Q y ver cómo se hace 150 de esto 50 de tela y 200 de madera para el arco así que vamos a coger un poquito de madera mejor ahora me gustaría que escuche a alguien vamos a llevarnos un poco un par de flechitas y eso cuánta madera tengo 270 vamos a llevarnos 300 ok vamos a buscar piedras ahora vamos a buscar piedras esto me lo puedo llevar poco a poco voy aprendiendo a jugar poco a poco a ver necesitamos piedra calabaza esta calaza está grande no está completa pero mira mantenemos alimentados mientras sigamos comiendo de vez en cuando no vamos a tener problemas a ver por aquí por aquí por aquí una base ahí adentro de la piedra lo cual significa que probablemente esté o haya alguien cerca así que con cuidadito aquí arriba hay algo como que se viró no sé esta zona nunca la había visto ¿qué es esta zona? ¿esto es un rat town? ah ahí está el de reciclar y eso y aquí ¿qué está? ¡uh! eso es lo de reciclar que tiene ok aquí hay gente creo haber encontrado una piedra no otro tucón de esto pero por acá tiene que haber piedra mira el envenenamiento por por el maldito no recordaba no recordaba eso o sea sabía que había uno que daba envenenamiento por radiación pero no me acordaba que era ese a ver a ver a ver estamos buscando piedra bueno ya podríamos intentar hacer una basecita por aquí pequeñita ¿dónde la podríamos hacer? mira aquí hay piedra ya estamos ¿cuánto necesitamos para hacernos? ah mira si ya podemos hacernos el hacha y todo vamos a hacernos el hacha y vamos a venir aquí por aquí esta zona me gusta es bastante bastante facilita así que venimos aquí me hace falta me hace falta papel así que vamos a hacer un poquito de papel y vamos a vamos a hacer una casita de un no vamos a hacer una casita pequeñisísima sí más ya les digo yo una vez termine eso hacemos el papel ahí está y el papel se hace rápido porque vamos a hacer unos planos para poder construir bien perfecto esto no lo quitamos por el momento no lo vamos a necesitar los planos están ahí bien 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 ahí hay una casa abierta que la están construyendo esto es una piedra bastante buena tenemos los planos casi listos 10 segundos venga 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 10 segundos y ya está esto listo perfecto 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 ok perfecto tenemos los planos listos venimos aquí vamos a hacer esto tal que así venimos aquí hacemos una pared hola una pared aquí aquí ah no podemos no tenemos dinero no tenemos mi dinero ojalá no tenemos madera no me acuerdo cuánto cuánto me gasta cada pared pero bueno ahora lo miro vamos a coger qué sé yo 350 creo que son 150 por 50 bueno ok venimos aquí puerta si no me equivoco vamos a hacer el lock de la puerta y la puerta si no me equivoco es 300 de madera así que vamos a hacer eso rapidito nos falta el techo también así que mientras se va haciendo eso vamos a dejarlo por ahí cuando terminemos la casita esta pequeñita vamos a dejar las cosas nos vamos a dormir 300 la puerta 300 no tengo 300 vamos a conseguir lo poquito que nos falta y yo creo que ya con eso hacemos la puerta creo que con 300 no estoy seguro ahí está la puerta perfecto nos falta el techo también eso es fácil venimos aquí ¿dónde está el roof? ah no pero ¿qué dices loco? floor or ceiling ok floor perfecto venimos aquí entonces estamos esto por aquí venimos de aquí a la puerta 6 no me gusta como se pone ahí venimos de aquí ponemos el candado ponemos esto venimos de aquí cerramos esto ahora si usamos el martillín hostia ok necesitamos 140 para mejorar todo y para mejorar esto 140 también ok necesitamos un montón de madera vamos a ver si podemos hacer por lo menos vamos a mejorar el marco de la puerta ya no sé cuánto podremos pero ya ya veremos ya veremos voy a intentar hacerlo lo más rápido posible también porque no quiero tampoco que el video dure 70 minutos y la verdad que últimamente la estoy pasando muy bien el rost estoy jugando un poquito no mucho porque tengo muchos juegos por jugar pero estoy 500 con esto nos da 150 150 300 y con un poquito más podremos hacer no podemos hacer hacerlo todo quizás pero a lo mejor está así mira eso es una base gigantesca que tengo de vecinos y probablemente me destruyan todo en un momento pero como este video es solamente para enseñarles que voy a construir una casita y todo eso pues no tengo problemas con que me destruyan la casa ni nada así que hacemos el okria wood hacemos el okria wood ok este es el hacemos el okria wood cuidado okria wood okria wood y creo que me quedé me quedé corto 200 200 solamente venga lo podemos hacer y con eso terminamos el episodio 200 necesito ahí está vamos aquí okria wood cerramos y ya tenemos una casita pequeñita cerradita para que no nos vayamos vamos a morir a ver hold down use ok ok open door no vamos a dejarla cerrada nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó el aprender like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau